Para hacer esta prensa tornillo de banco casera voy a utilizar un guirro de perfil UPN de 10 centímetros de ancho, las alas son de 5 centímetros y de largo tiene 80 centímetros. Voy a marcar la mitad y voy a cortar con la moladora. En este caso la mitad es de 40 centímetros. Para hacer esta herramienta tendría que ser como mínimo un largo de 30 centímetros. Yo la voy a hacer de 40 centímetros para que quede un poco más grande. Una vez marcado las tres caras hay que cortar. Esto es para que el corte salga derecho. Si tenés sensitiva no hace falta que hagas esto, ya que podés cortar de una sola vez. ¡Suscríbete al canal! Ya tengo cortado los dos perfiles UPN a 40 centímetros de largos cada uno. Ahora hay que hacerle cuatro marcas. La primera a 8,5 centímetros, la segunda a 10 centímetros, la tercera a 12,5 centímetros y la última a 15 centímetros. Esto hay que marcarlo toda la vuelta del perfil. Ahora hay que unir las dos líneas del centro con la del costado, formando dos especies de triángulo, como lo hago yo. Estos dos triángulos hay que cortarlos de ambos lados. Y ya vamos. Una vez cortado, como hay que doblarlo, pero el perfil es muy grueso, entonces hay que hacerle unos cortes arriba con la moladora para debilitar un poco el material y sea más fácil de doblar. No hay que pasarse con el corte porque si te pasas lo cortas completo. Para doblar el perfil voy a utilizar una llave francesa y una palanca para no tener que hacer tanta fuerza. Ya doblado, ahora hay que soldar. Para eso voy a soldar así haciendo zig zag, de un lado al otro. Me freno en una punta y avanzo a la otra. Voy a utilizar el electrodo de 6013 de 3,25 y la máquina la voy a utilizar en 120 amperes. Para hacer este primer cordón voy a poner un filtro a la cámara para que vean el procedimiento de esta soldadura. Como ven, voy de un costado hacia el otro y me voy frenando en los costados. Voy a utilizar el electrodo de 6013 de 3,25 y la máquina la voy a utilizar en el centro. Voy a utilizar el electrodo de 6013 de 3,25 y la máquina la voy a utilizar en el centro. Voy a utilizar el electrodo de 6013 de 3,25 y la máquina la voy a utilizar en el centro. Esto puede decir que hicimos un buen cordón y que la máquina tenía un empedraje adecuado. Lo importante es que haya quedado un cordón resistente. Ahora voy a hacer un cordón un poco más finito. Voy a poner la cámara rápida para que no se haga tan largo el video. Lo mismo para los costados. Voy a hacer un cordón finito y también con el mismo electrodo. Una vez soldados los dos lados, hay que pulirlo para darle un mejor acabado. Así quedaron los dos perfiles iguales ya soldados y pulidos. La primera marca que hice fue a 1 centímetro, la segunda a 9 centímetros y la tercera a 16 centímetros. A la marca de 9 centímetros hay que hacerle una marca a 2 centímetros. Ahora hay que unir con una línea recta la marca de 1 centímetro con la de 2 centímetros. Y por último voy a utilizar algo redondo para darle un poco de curva al final. Les tiene que quedar algo así. Esto hay que hacerlo con los dos perfiles UPN. Una vez cortados los dos, le tiene que quedar algo así. Como ven, pulí bien los dos perfiles para que no se noten las soldaduras. Y también le pulí los bordes para quitarle cualquier filo que llegue a tener. Y para que quede un poco más bonito estéticamente. Ahora esto que voy a hacer, solo hay que hacérselo a uno solo, de los dos perfiles. En la parte de abajo marcamos 1 centímetro, hacemos una marca a 15 centímetros. Esto hay que unirlo para que nos quede una línea para después cortarlo. Del otro lado hacemos lo mismo. Primero 1 centímetro, esto es porque es el ancho del perfil. Luego una marca a 15 centímetros y unimos con una línea y cortamos. Ya cortado, así está quedando. Ahora de la parte de abajo hay que hacerle como una especie de bisagra. Yo voy a utilizar dos bisagras torneadas de 5 centímetros, ya que tenía en el taller. Lo ideal sería usar una bisagra más grande. Pero como no tengo, voy a utilizar esta. Mi idea es ponerlas así una encima de la otra. Para que quede más resistente voy a soldarlas entre sí. Para eso voy a utilizar un ángulo para que las bisagras al soldarlas me queden derechas. Una vez puesta en el ángulo voy a soldarlas. Ya soldé las bisagras, ahora tengo que soldarlas en la prensa casera. En esta parte voy a utilizar unos recortes de planchuela o platina para darle más resistencia a la bisagra con la prensa. Así está quedando la prensa. La soldé y la reforcé bien la bisagra. Me gusta que está quedando bastante bien y abre y cierra sin juego, que es lo que yo estaba buscando, que no tenga juego. Ahora hay que hacerle un agujero a cada perfil. Voy a utilizar una mecha copa de 18 milímetros. Voy a usar una mecha copa de 18 milímetros. Voy a usar la cabeza en la batería por 2 milímetros. Voy a usar una mecha o no a cositas. Voy a usar la generación en la batería. Voy a usar la batería. Voy a usar la batería. Voy a usar la batería. para el tornillo de banco voy a utilizar una varilla roscada 5 octavos lo ideal sería usar una varilla de rosca rápida torneada porque además de que va a ser más rápido el cerrado de la prensa sirve para hacer más fuerza y no se falsee la rosca como puede llegar a pasar en una varilla roscada común voy a utilizar dos tuercas juntas y las voy a soldar también le voy a hacer un agujero para poder poner una palanca así quedó la varilla roscada con la tuerca soldadas y la palanca y y y y y y Para la parte de la punta de la prensa voy a soldarle dos planchuelas juntas. Así quedó terminada y pintada la prensa, me gustó mucho el resultado, lo único que voy a cambiar en un futuro va a ser la varilla enroscada. Ahora voy a probar cómo funciona. Como ven aprieta muy bien, para usarla para lo que yo quería que es para sostener los fierros para cortar con la amoladora. Queda muy cómodo. Ahora voy a probar con algo más grande. Como ven tiene una abertura increíble la prensa. Sirve para apretar caños anchos. Aprieta muy fuerte, aunque tengo una varilla enroscada sirve igual. Y si te gustó el vídeo no te olvides de seguirme que me ayudarías un montón.